Una partecita de esa historia y tiene que conectarla O sea, yo uso el pacífico, pero estoy de afuera Entonces, pues, como lograr, como entender que, como habíamos dicho, la paz empieza en el yo Algo que ayudara a las personas que no pudieran caminar Y facilitara a las personas que utilicen cifras de ruedas Por ejemplo, para las personas de cifras de ruedas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!